¡No mames, güey! ¡Aplausos! ¡Está papada, güey! ¡Sea huevo! ¡Eso era lo que quería poner! ¡Pendejo, güey! ¡Ya mátate! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ahí está, güey! ¡Otra vez Pichimadara, güey! ¡Ala, güey! ¡Ala, güey! ¡Tierra la casirama, güey! ¡Ala, güey! ¡Pichimadara, güey! ¡El servidor está lleno, güey! ¡A cuando te llegue, cabrón, no tardes, güey! ¡Wey, espérate, espérate, espérate! ¡A ver! ¡Oye! ¡¿Quién soy?! ¡¿Quién soy?! ¡Oh, my gosh! ¡Wey, no mames, qué mierda estamos! ¡Ah, ese güey es el Mario! ¡No mames! ¡Estos chicos! ¡Bienvenidos a Mario Party 3D! ¡Hola, hola! ¡Espérense, espérense, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡Qué pego con el pinche Bowser! ¡Ey, ya me tumbó, ya me tumbó! ¡Y se muere el pinche Bowser! ¡Hombre, es el M14! ¡Este vato tiene como el Tommy multiplicado por 10, güey! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No me des órdenes, señor! ¡Claro que sí! ¡Yahoo! ¡Déjeme, le bajo el volumen! ¡Digo, si me ayudan a bocatear este culero! ¡Y si no lo matas, güey! ¡Déjalo allá! ¡Pinche Niven! ¡Se ve bien pendejo cuando corre, güey! ¡Parece Botarga, güey! ¡A ver, a ver! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Che, doctor! ¡Ni, güey! ¡Wey, es que... ¿Por qué te han puesto eso, güey? ¡Que eso no, güey! ¡Espérense, con el M14! ¡Se muere este vato, güey! ¡Oh, qué chico suena! ¡Pli, pli! ¡Se murió, güey! ¡Tiene como las moneditas, güey! ¡Oye, se murió, güey! ¡Y sabemos! ¡Emo! ¿Cuánto vale esta onda? Güey, sonó como si hubiéramos lanzado a Bowser de... ¡Mira, Heven, 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 güey! ¡Somos dos hombres! ¡Son dos viejas, güey! ¡Ya te imaginarás qué planos hay! ¡Me encanta, güey, mamá! O sea, ¿estás de acuerdo que somos dos pinches niños chaparros, güey? ¡Son bonitos de las granadas! ¿Estás de acuerdo, vela, vela? ¡Ricos! De las papitas que caminan, ¿verdad? ¡Vicos! ¡Vicos, quédate quieta! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, mamá, o cogete a Revo! ¡No, mamá! ¡A ver, dónde estás! ¡No, Revo, Revo, Revo! ¡Entrale, entrale! ¡Entrale, entrale! ¡Entrale, Pobuato! ¡Ay, mío, puta! ¡Aigan, señores! ¡Tenemos un infiltrado en la llamada! ¡Sáquenlo! ¡Quién chingado se metió, güey! ¡Sáquenlo, plaps! ¿Quién es? ¡Quién chingado se metió otra llamada, güey! ¡Eee, ya, ya, ya! ¡No! ¡No, estamos bien! Revo, si no eres tan amable de pagar, güey. ¡Gracias! ¡Ah, yo pensé que debes sacarlo, güey! ¿Dónde está el pichis pa' pagar? ¡Ah! ¡Está muy bulliado esa muerte! ¡A ver, Shao! ¡El final del mapa cuesta 100.000, güey! ¡Ay, ya empezó! ¡Ya valió, verga, esto! ¡Ya valió barriga, señor verga! ¡Coño, ya dijo cuánto cuesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no vale! ¡Sí, güey! ¡Ya valió esa! ¡Ya, ya, pa' qué chingados! ¡Sáquenlo, plaps! ¡Sáquenlo por nunca! ¡Ya, güey! ¡Acábala! ¿Y pa' qué chingados hay este camino? A ver, yo quiero ir a la pinche cascada y nadar y meterme al pinche Mario. Está troll, güey. ¡Metal Mario, güey! ¡Oye! ¡Eso deberían ser los power-ups! ¡Metal Mario! ¡Y el Mario volador! ¡El Mario volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Ey, güey! Como unos morros que vienen al ciber. ¿Me sacas dibujos de Mario Carreras? ¿De Mario Peleas? ¡Mario Carreras, güey! ¡Mario Peleas! ¡Así me dicen! ¿Y esa madre qué es, güey? En vez de decir Smash Bros, y así. ¿Me sacas de Mario Carreras? ¿Mario Peleas? ¡Mario Carreras! ¡Qué pedo contigo! ¿Me puedo meter al cañonazo? ¿Y luego al Donkey Kong le dicen din-kin-kin? Din-kin-kin. ¡Así, güey! ¡Agarra, agarra, agarra, agarra de ricos! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Eso es lo que! ¡Denle, denle el bunche bossel! ¡Dante el pinche bossel! ¡Ya, ya me lo chingamos! ¡Ya, ya lo mataron, güey! ¡Ah, ya lo chingamos! Si tienes sentimiento, eh, güey. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, madre! Oiga, señor, ¿dónde tenemos que ir? Pues, pa' Castillo no estás, güey. Yo digo... Depende, ¿qué quieres? Pinche entrado, táter. Si quieres jugar, la puerta es la de aquí, la del pinche Castillote, cabrón. ¡No, no, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese niño, güey! ¡Le quedan tres oportunidades! ¡Una más y la sacamos, a la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al ching! ¿Qué se escucha? Es que así sonaba, creo que cuando matabas a Bowser, ¿no? Oye, no me acuerdo. ¡Súper claro! Güey, el pinche. Ay, güey, mira, ¿quién habla, güey? Pinche princesa. Güey, es que tú pareces una botarra y estás enorme, güey. Pinche princesa, con tu pinche cabeza del tamaño del culo, güey. ¡No mames! ¡Halo, tío! ¿Cómo se llaman los bichis? Mira, espérate, rebo, rebo, volteate, volteate, volteate. Hay que... No, volteate, volteate. Eh, no me vayan a co... Eh, espérate, espérate. Vamos a cochar, vamos a cochar, vamos a cochar. Soy la pici, pero... ¡Pero corra! Quiero que me cochen, puto. Ay, cochame Bowser, cochame. ¡Ah! Pero con Bowser no hace nada, güey, es tu pinche noob. Velo. ¡Ay, me pega! Noob. Ah, no, pero es noob, quién sabe por qué. Ah, pinche buse, ¿no? ¿Quién se chingó los 25 puntos? Eh... Eh... ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? No fui. ¿Y si abren la puerta de Mario, chamo? No quiero entrar al castillos. ¿Cuál puerta de Mario? La puerta del castillos, coño, ay. ¿Cuánto cuesta? Paga, paga, paga. No es cierto. Paga tú, puto. ¿Cuánto cuesta, cuánto cuesta? Tres cerraditos. ¿Tres cerrados? Ah, ahí está, mira, el amarillo, el revo. Yo no tengo tres cerrados, güey. El revo, se me hacía, güey. Yo no tengo tres cerrados, güey. Tengo más de tres, güey. Lo siento, güey. Oye, si de verdad. A ver, Heben, cuéntate unos como... O una MPL, güey. Tres cerraditos. O balas, güey. Fíjate, fíjate, fíjate. Listo, listo. ¿Dónde está? Oye, ¿qué es donde? ¿Qué puto? Todos compran arma, pero yo tengo que chingarme abrir la puerta. Ah, güey, pobo. ¿La abriste? Ay, qué bonito es. Oye, güey, yo no recuerdo que el pasillo estuviera tan grande. Yo recuerdo que era una estrellita que hacía... Oye, qué bonito, qué bonito tiene todos. A ver, debe de haber algo oculto acá. Porque paguélo gratis y no quiero pagarlo gratis. Oye, hay una parte. Oye, ese es el escenario de Bowser. Llámelo que... Ricos, 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 ricos. ¿Dónde estás, güey? Eres puto. Ah, puto. Bueno, ¿qué más tiene? Tres mil. ¡Ay! Abre tú, puto. No, tengo dos mil, güey. En eso ando, güey. Yo ya abrí dos puertas. ¡Ey! Abre tú. Ay, abre mi corazón. Ya abrí la tercera, güey. Ahí está, mira, aquí está la cara. Abre mi corazón. Ah, huevo. Aquí es donde se arma. ¡Ay, mira mis manitos! ¡Ay, qué bonito! ¿Pero qué? ¿Hasta dónde están, putos? No puede entrar al mundo. ¡Oh! What the fuck! ¡Qué chingón, qué pedo! A ver, ¿dónde estás? Antes de que me... Rico, salta ya, salta ya. ¡Wiii! ¡Wiii! Hola, buena tarde. ¿Qué pedo? Ay, vas con tu mamada. Ay, vas con tu mamada. No, güey. Puedes cochar a gusto. Lo bueno es que hay una forma normal de salir, güey. Y seas así, mira. A ver, Ricos, volteate. A ver, puto. ¡Ah, mierda! ¿Qué para campears? A ver. A ver, ¿qué hay aquí arribita? Una MPCI. Cómprele, cómprele, morro. A ver, aquí. Cuatro mil. Una MPCI. Sí, güey. ¿Quién cabra esta? Le doy un millón de varos, güey. Gracias. Ah, córrele, córrele. Acá hay una de mil varos. Que alguien pague la de mil varos. ¿Qué ha estado? Una UCI. Una UCI, güey. Ay, la UCI. Tranquilo. ¡Ah, cabrón! Ah. ¿Te teletransportas las ventanas? Sí, güey. Ay, ¿por qué no ves? Pero no. Ah, pero yo quiero que me lleven pinches cuadritos a los niveles así, para jugarse. Me lleva al principio. Oye, no. Oye, sí. Ay, cabrón. Aquí, aquí, aquí tienes que ir. ¡Yah! ¡Yah! Pero, ¿verdad? Ah, ahí no lo hizo. Ricos, te van a violar. Mmm, qué rico. No, pues ni lo mataron, güey. Pues la chancla está dura. Ay, sí. No, no. No es la chancla, güey. Me llamaron que sin encarnar al... Está cobrando, está cobrando. Lo reemplazo para ir al baño. Ay, eso está cobrando, güey. Dice, oye, Ricos, me estoy cagando. Cúbrame. Ándale, así mero. Pinche y rebos. Se está llevando todos los pinches puntos y luego no abre ni puta madre, güey. ¡Ah! Abrí la de tres mil. Qué mamas, güey. Ay, eres un ojete. Milo. Güey. A ver, yo hago paro. Yo abro la próxima. El mamado tiene más que yo, güey. Guay, guay. Sí, güey, pero no me alcanza. Hay una pinche puerta, cabrón. Soy pobre. Busca a quién hace con sus tamaños, ¿no? Ah, miren. Dinero, dinero, dinero. Agárrame el dinero. Abrí una puertilla. Uy, güey. Y luego el Jiren dice que hace el puto que me rompe. Mira, a ver, él va a ausir. Corre, corre. A ver, voy a abrir la de mucho dinero. No me lo puedo pasar. No me lo puedo pasar. Te la chingaste tú, güey. Deja de mamar chicle. Ok, voy a abrir la de tres mil. Que alguien junte para la de cuatro mil. Yo junto, yo junto, güey. ¿Qué abrieron en la escalera de Bowser? Abre una quinta. El Bowser, sí. Pero hay una puerta de quinientos, güey. No me deja pasar más para el fondo. Ey, ey, ey. Vete, 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 cabrón. No la abras, no la abras, no la abras, no la abras. Ay, ¿por qué no? Si yo quiero abrir la labra. Bueno, si quieres averiguarlo, ábrela. Si quieres averiguarlo, ábrela. No te voy a spoilear. Te voy a decir algo, hijo mío. Cuando yo jugué Mario 64, yo sabía que ahí había algo abajo. Ahí viene Bowser y nos van a cochear a todos. Estamos encerrados. Sí, güey. Madres, ya vale madres, güey. Y si la compramos así, güey. Y si la abremos, abremos. Y si le disparamos, güey. Matelo, matelo, matelo. Güey, ayúdenme, no son mamones. Me estoy disparando, morro. Ya, 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 ya. No, 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 no. Y si nos bajamos todos. Y si te sales a la verga. Y se abandonó la partida. No, nos van a follar. No te balas, no te balas. Te quiero pagar esta madre sin quedar. Güey, qué chingos. Son bombitos, güey. Es lo que te dije, güey. Que están en un montón. ¡Adiós! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Tírate a la verga! ¡Tírate a la vargas! ¡Ay, me cayó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lol, somos pros! ¡Vamos! Me regresaron desde el inicio. Ok, abrí algo. Ok, acá hay un armas. M16. ¡Shit! ¡Shit, nigga! ¡Shit, nigga! ¡Shit, nigga! ¡Shit, nigga! ¡Shit, nigga! ¡Bajen rápido! ¡Que alguien baje! ¡Please, please, please! ¡Clap, clap, clap! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!